Bienvenidos al canal de Sindicato Visual, yo soy Chuy Espinosa y me encuentro con Telma Caz. ¿Cómo estás Telma? Hola a todos, hola Chuy, es bueno verlos de nuevo, pero decidimos agarrar otra noticia para platicar al respecto. Yo creo que nos sorprendió bastante a los dos, ya que bueno, yo soy muy fan de Tarantino, no soy el súper mega fan y tengo de cada vez mis 10 o 20 mejores directores favoritos, nada que ver, pero es muy bueno, o sea, si es de los mejores de nuestra época, de los contemporáneos. Todos sabemos que Tarantino ha dicho desde siempre que solamente va a hacer 10 películas en toda su filmografía y esta es la novena que se llama Once Upon a Time in Hollywood o Había Una Vez en Hollywood. Sí, y bueno, como te digo, siempre vemos que gente que ya ha trabajado en películas de acción, de repente los pone Tarantino terminó a trabajar con él, pero en este caso agarró una actriz que nunca ha estado en acción, que hace más como que un dramedy, que es su propia creadora, no es nomás actriz, que es... Sí, es guionista, directora, productora, etc. Feminista, muy controversial, extra controversial, que es... Lena Davenham. Y pues Tarantino ya, la noticia ya no es nueva de la película, la noticia no es nueva, ya se sabe que va a salir DiCaprio, va a salir Brad Pitt, va a salir Margot Robbie, va a salir... Al Pacino, Burt Reynolds, Tim Roth, Dakotafany, Dakotafany. Es increíble el reparto, pero esta semana se anunció que Lena Dunham entra en el reparto y es la que realmente... Nos sorprende. O sea, como destaca demasiado en todo este reparto. Sí que destaca, pero porque es diferente. Sí, 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 o sea... Vuelvo a repetir, todos son actores de acción. Saca de onda, saca mucho de onda. O sea, Lena es buena actriz y bueno, vamos a explicarles de qué se trata la película, más o menos cuál es la trama y decirles ahí por dónde entra Lena, ¿no? Entonces, Once Upon a Time in Hollywood se trata de la historia ficticia de la familia Manson. Para los que nos acuerdan rápidamente, bueno, pues Charles Manson era un esquizofrénico en el año 60... bueno, en los 60's, el cual en la época hippie, de LSD, de drogarse, agarraba a muchos chavos y chavos que estaban como en esta onda de orgías y fiestas y liberación sexual, después de los 50's, 40's que estaban muy restringidos, entonces fue esta primera época de hippies, ¿no? En los 60's. En el apogeo del Hollywood hippie en California. Exactamente. Así para explicarlo, sí, por ejemplo. Charles Manson creó a la familia Manson y se juntaron todos ellos para hacer cosas muy malas, entre ellas, pues, asesinatos. Entonces, ya que él era esquizofrénico y creyó que la canción de los Beatles fue escrita para él, que si tú fijas, la canción pues no tiene nada que ver porque Charles Manson pensaba que, ah, es que esta película, esta canción de los Beatles, significa que yo tengo que hacer una revolución contra los negros y los blancos tenemos que quedarnos como supremacía, ¿no? Que actualmente sigue estando. Entonces, él quería hacer unos crímenes y echarle la culpa a los negros para que se hiciera como que esta guerra social y él convertirse como el líder de los blancos y hasta el presidente de Estados Unidos él creía que iba a ser. De hecho, intentó matar al presidente en esa época. Entonces, él era músico, entonces una vez le llevó un productor su música y el productor le dijo, ¿sabes qué, mijo? No está chido, no vamos a sacar tu música, Charles Manson, lo sentimos. Y él dijo, ¿sabes qué? Pues te mato. Entonces, él va a matar al productor, bueno, él no. La familia de Charles Manson, para instrucciones de Charles Manson, dicen, bueno, vamos a matar al productor que me dijo que no y resulta que ya no vivía en esa casa el productor, sino que vivía Roman Polansky, el controvertido director que ya hemos hablado con anterioridad y su esposa con la noche más de embarazo en esa época, Sharon Tate. Que era una actriz de Hollywood, que estaba apenas como subiendo. Estaba subiendo, pero bueno, como se murió pronto, pues se apogeó, estaba bien se apogeó, ¿no? Así es. Entonces, por lo que dices de que porque es ficticio, bueno, la historia se trata del vecino de Sharon Tate, a la cual sí mataron, el personaje del vecino va a ser un ex actor western de película de vaqueros. Este personaje sí es ficticio, o sea, esa parte sí es la que es totalmente ficticia, lo que vamos a ver en la película, pero está basándose en un caso real. Entonces, esto es como entre ficticio y... Ficcionalizar la realidad. Así es. Y algo que es más interesante de esto del reparto que están eligiendo es que nada más sabíamos de dos mujeres como importantes que iban a salir. Una de ellas era Sharon Tate, que iba a ser interpretada por Margot Robbie, y Dakota Fanning iba a ser como la única de las mujeres... Miembros de la familia Manson que iba a aparecer, pero esta semana anunciaron esto de Lena Dunham como la gitana, es el personaje que interpreta que se llama... Katherine Sher. Katherine Sher. Aquí les dejamos la foto. Y... No se parece nada. Es bastante interesante porque decimos, bueno, Lena, pues como te dijiste antes del programa, nunca ha salido en algo tan importante que no se ha escrito por ella misma, porque ella creó Girls de HBO, de la HBO, y pues dices, obviamente Tarantino la va a elegir súper bien, pero nos pusimos a analizar, ¿por qué habrán elegido? Sí, ¿cómo va a actuar Lena ante, como dices, ante la dirección de otra persona que no sea ella? Porque a Lena la conocemos por Girls en HBO, que es creada por ella misma, Sí, sí. Y su otra película previa a Girls se llama Tiny Furniture y también la hizo ella misma, entonces... Yo quiero mucho a Lena, pero nunca la he visto realmente actuar bajo la dirección de otra persona, y menos un director tan... Grande como Tarantino. ...relevante como Wendy Tarantino. Y se me hace interesante que elijan a Lena porque decíamos, qué raro que elijan a Lena para una película de Tarantino, pero si te pones a ver la biografía del personaje que va a ser de la gitana, que es Katherine Sher, pues ella estaba muy en vuelta... Ya cómo ha sentido todo esto. Ella estaba en vuelta como en estas orgías, en este uso de drogas, en este desemprende, porque ella también, como muchos de la familia Manson, tuvo un pasado súper fuerte. La verdad, si vean la biografía, les vamos a dejar aquí el Wikipedia, Uy, está muy, muy tenebroso. Entonces, llega a la familia Manson, se siente querida, de hecho ella creía que su bebé era de Charles Manson, después sabemos que no. Entonces, dices, bueno, de todas estas mujeres naturales, que era como el canon estético de los hippies en los 60, del canon estético, pues... Que era como más natural, sin tanto... Cirugía, al parecer el Barbie... Cirugía, nada, sin tanto este aspecto del peso... Puras güeras, estiléticas con boobies... Tipo un poco como Margot Robbie, o sea, va a salir, pero bueno, va a salir como la estrella de cine Sharon Taylor. Entonces, al poner a Lena como una mujer normal, como las que integraban al grupo de la familia Manson, pues tiene mucho sentido para hacerlo más real. Físicamente normal. Sí. No, cada día es otra cosa. Ok, bueno, 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 sí. Que yo pensaba que me iban a retratar cómo eran las orgías con Charles Manson, que todas las mujeres, con los hombres, y cómo vivían siempre en el SD, y rogados, y todo eso, y decía, eso no lo van a poner, se van a enfocar en la sangre, en la muerte... Porque pues está dentino, ¿no? Pero luego, al agregar a Lena... Ya, date caso. Ya me quedo de que... ¡Ah! Porque... Yo te lo creo cuando yo antes decía, ¿por qué quieren a Lena en una plimetantina? Y me dije... ¡Para desnudarla! Y... No porque... No porque yo esté... Ok, abriéndome como un objeto sexual, sino que ella misma, en la serie por la que es famosa, que ella creó, escribió, dirigió y produce, o bueno, ya no existe la serie, Girls, de la HBO, ella misma siempre decía que ella se empoderaba ella misma desnudando. Así es, en casi todos los episodios de Girls, a Lena van a salir semi-desnuda o desnuda, o de nuevo sexo. Sí. Previo a Girls, había una película que ella hizo, es como la previa a Girls, que se llama Tiny Furniture, en donde de igual manera aparece desnuda. Entonces, ella ha comentado muchas veces que le es muy cómodo... Sí. No tiene como... Tampujos... Nada. Entonces, bien por ella, y yo creo que van a... O sea, Tarantino la quiere para, precisamente, tener esa facilidad de alguien que trabaje. Sí. Que pueda salir escenas de orjilla y drogándose, etcétera, sin que digan, ¡Oh, no! Porque es que van a pensarles en mí. Y esto es mental. Pero, como quieras, si ves las fotos de Catherine y Cher, sí me imagino cómo la van a... Para caracterizarla. Para caracterizarla. Para caracterizarla. Entonces, por ahí pues vamos a ver qué trabajó hace Elena. Y nada más ya para cerrar el tema, quiero decir que... Bueno, esto sí es como un spoiler, si no has visto la película de Bastardo sin Gloria, pues tenemos el personaje de Brad Pitt. Él, en el final, que es un estadounidense, va con Christoph Waltz, que es el personaje nazi, el cual hace un trato con Estados Unidos y le dan la libertad. Y ya no va a ser nazi, y ya hace eso que ganen los gringos y no los nazis. Pero el personaje de Brad Pitt le marca en la cara, en la frente, para siempre, el símbolo nazi al personaje de Christoph Waltz, por el que gana el Oscar. Y acá en esta historia tenemos que el personaje que va a ser Elena, el de la gitana, tiene en la cara el símbolo de la familia nazi. De la familia Manson. Sí, de la familia Manson. Entonces, se me hace como que a lo mejor pueden ahí unir una película con la otra. Sí, me imagino a Elena en la escena donde está ella con un cuchillo marcándose el símbolo de la familia Manson en la cara. Y, o sea, como decimos, antes de grabar, estábamos viendo esto de que, bueno, ¿y por qué no hicieron esta película antes si está súper tarantinesca la historia? Pues porque Charles Manson seguía vivo y se murió el año pasado a más de 80 años de edad. Y, pues, Tarantino por decir, bueno, no quiero que me maten como trataron de matar a Jodorowsky. No. Como que Tarantino dijo, bueno, yo no quiero que me maten como intentaron matar a Jodorowsky. Y fue de, ok, mejor me espero a que se muera Charles Manson, ya que nadie me quiera matar, ya que toda la familia Manson también ya están, pues, más de decaída y ahora sí hago la película. Pero bueno, con este bonito mensaje queríamos despedirnos del programa del video de esta semana. Bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Chao.